Muy buenas noches De verdad que somos el país que más se ríe, somos el país más feliz del planeta Gracias a Dios nos reímos de todo Nos están robando y nos estamos riendo Las mujeres, las niñas de colegio, de universidad, en la calle, en la empresa Se escapan de que las levante un bus en la calle Brincan a la andenia Amiga, casi me matan Nos reímos de todo Nos reímos hasta cuando vamos a meter el dedo para escoger a alguien que nos va a gobernar Por Dios, sale uno riendo, se metí el dedo Por dos tejas, una lechona y una litro Hay gente que mete el dedo en este, sale riéndose Hay gente que mete el dedo por menos Nos reímos de todo, gozamos de todo Miren, somos un país que nació para solucionarse los problemas En Estados Unidos la gente se muere de cosas que no suceden acá Miren, a pesar de que nos reímos tanto en este país La gente se muere de infarto, de una facilidad pasmosa ¿Qué es un pre-infarto y qué es un infarto? Pre-infarto es cuando uno sale de la casa, mano al bolsillo ¡El celular! ¡El celular! ¡El celular! ¡El celular! Ese es el pre-infarto Infarto cuando voltea y mira y la señora en la puerta con el celular y sin clave Ahí viene el infarto Nos reímos de todo, gozamos de todo Y hay gente que se va de este país supuestamente a vivir mejor en otro lado Yo no entiendo cómo hay gente que se va a vivir a ciudades de los Estados Unidos con todo respeto A 40 grados bajo cero 40 grados bajo cero Y llega uno allá Hola, ¿cómo hacen para vivir aquí? Y le dicen a uno, rico se vive aquí Esto es una tranquilidad impresionante Aquí nos roban ¿Quién va a robar a 40 grados bajo cero? ¿Quién sale a robar? ¿Quién es el valiente que sale a robar a 40 grados bajo cero? Nadie Usted se imagina robándolo a uno Le juro, señor Que debajo de estas seis chaquetas Siete buzos y cinco camisas Hay un revólver, no se vaya a hacer matar Y uno Le juro que debajo de estos seis guantes hay un reloj Eso es increíble Es increíble Miren, si uno aquí en Bogotá A 8 o 10 grados de temperatura La ve negra Para hacer la figura el número uno en un poste Por el frío A 40 grados bajo cero Le sale escarcha Y si está mal de la próstata Deja cubitos Y hay gente Miren, en ese frío En esos climas tan helados Hay que conseguir Hay que conseguir trabajos calientes Yo tengo una amiga que vive en Estados Unidos A 40 grados bajo cero Y tiene trabajo caliente Ella cuida viejitos De noche se cuida a tres viejos por noche Eso es caliente Aquí hay que tener adrenalina Hay que tener sabor ¿Cuál es la diferencia entre un ladrón y un político en este país? Que el ladrón te elige a ti En este país Roban en la esquina Roban en la tienda Roban en la calle Roban en el bus Pero con todo y eso Vivimos contentos Lo que le falta a los otros países Miren, es el sabor que hay aquí La gente en Estados Unidos Se mata manejando carro Porque se queda dormida Porque allá no hay huecos Allá la gente va manejando Ocho horas recto Cambio, aquí no Usted va a jetiado en el Transmilenio Y un hueco y pum contra el vidrio Y todo el mundo ¿Qué hace uno? Alegar con el alcalde Alcalde, ¿cómo va a tener ese hueco ahí? Eso es ponerle sabor a la vida Miren, nos reímos de todo Es más El robo más clásico en este país Tiene nombre gracioso Cosquilleo Uno en el bus Me robaron la billetera La última vez que me robaron Para que vean que da risa Que lo roben a uno en este país ¿Cómo vivimos de bueno? Venía yo en el carro y un letrero Curva peligrosa Bajé la velocidad Y en la curva Me atracaron Buenas noches Muchas gracias Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!